Durante semanas, vecinos de una colonia de Ecatepec han escuchado rugidos, sí, rugidos de un gran felino. No sabían que en un taller mecánico tenían un león hembra. Daniel de Rosas, con todos los detalles. Una leona africana permanece desde hace varios días al interior de un taller mecánico en la colonia Santa María Chiconaucle, en Ecatepec, Estado de México. Está al interior de una reja, sobre un remolque. La unidad que la transportaba, dicen, se descompuso y por eso paró en este lugar. Lo que nos comenta es que se estaban en un traslado, se dirigían hacia un zoológico y se les descompuso la camioneta, que es la que jala el remolque. Derivado de esto es que se estanca ahí por más de un mes el ejemplar. La leona, que tiene aproximadamente de tres a seis años de edad, es alimentada por los trabajadores del lugar. Fueron policías municipales de la localidad quienes se percataron de este animal luego de que vecinos del lugar denunciaran que durante la madrugada se escuchaban fuertes rugidos. ¿Qué es lo que escuchaban? El rugido cuando están corto, un rugido corto. ¿Ya tiene días que se escuchaba? Ya tenía rato, a ratos en la noche a veces. Yo pensé que a veces están arreglando carros aquí y echan a andar, pero pues no estaba muy en la noche luego. Las autoridades colocaron sellos de suspensión al remolque para evitar que sea movido. Dieron parte a la profepa para verificar la legal procedencia de la leona y también las condiciones en las que se encuentra. Representa un riesgo porque al estar en estas condiciones no adecuadas para el ejemplar puede presentar cuadros de agresividad. Y pues incluso en algún descuido poder escaparse y pues eso sí representaría un gran riesgo para la población. La leona permanece en el taller mecánico y será este jueves cuando se determine qué pasa con ella. Daniel de Rosas, Azteca Noticias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.